Si lo quieras, ya encontré las páginas, ya las abrí. Bienvenidos a un nuevo webcast. Esta vez, mi nombre es Héctor López. Soy el fundador de la Unión Mexicana de Hackers Éticos. Y tengo conmigo un invitado. Está Jesús Nazareno Terresillas, que se ha desempeñado como CISO. Y, bueno, viene a hablarnos. Ya ha estado en un podcast anterior con nosotros. Y hoy viene a hablarnos de un tema totalmente diferente, que es la cuestión de derechos digitales. Para los que no lo saben, hoy es Día del Ingeniero. Así que, pues, los hackers tenemos algo de ingenio. También podemos festejar este día. Y, bien, vamos a empezar en el contexto de que, bueno, ¿por qué es importante este tema y por qué quise tocarlo con Jesús? Es ya que creo que ha habido una, pues, estamos un poquito violentados todas las personas en la cuestión de la libertad de expresión y de derechos digitales en los últimos meses. Por ahí se exime que el T-MEC, el famoso T-MEC que va a ser firmado, que nos lo brindan los políticos como una garantía de reactivación económica contra todo esto de la pandemia y demás, pues, trae algunas inscripciones que hablan específicamente del spam y, pues, que te van a poder bloquear ya de tajo cualquier situación. O sea, ahora actualmente si tú estás en una situación donde digas esta cosa es spam, van a correr a bloquear el contenido y después van a investigar. O sea, no va a existir ningún proceso. Le van a dar mucha prioridad también a las cuestiones de copyright. Si tú dices que alguien te copió tu contenido, pues, lo van a quitar de YouTube, de Facebook, de Twitter, de la mayoría de las redes sociales que todos utilizamos y la mayoría de las personas no están muy acostumbrados a esto. Pero para empezar con algo más práctico, Jesús, ¿qué le dirías a las personas? ¿Qué es un derecho digital? ¿Por qué cuando tú navegas en internet tienes derechos? ¿O qué es un cibernauta? O sea, ¿por qué tenemos derechos y por qué estos están siendo violentados? Bueno, en primer lugar Héctor, gracias por la invitación a tu espacio. En segundo lugar, el tema de derechos digitales es un tema apasionado, es apasionable y además eso genera mucha controversia porque la gente no está acostumbrada al respeto del derecho ajeno principalmente. O sea, partimos de una base histórica, ¿no? De que México somos amantes del copypaste, vamos a hablarlo aclarado. O sea, yo copio ideas, copio fotos, copio historias. Y, bueno, está bien, ¿no? Dentro de un, digamos, de un marco de referencia digital, pero también hay que tener en cuenta de que todo lo que la gente publica en un canal libre y público, pues, ya dejas de tener una trazabilidad o rastrabilidad de esa información. Es decir, por ejemplo, las grandes redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, todo lo que hay públicas como público, pues, automáticamente tú dejas de tener, digamos, la patria potestad sobre esa información, esas imágenes y demás. Y pueden utilizarlas. De hecho, las utilizan habitualmente para otros fines que no son los lícitos que uno pensaría. Lo curioso de todo esto, por ejemplo, aquí en México, es que quieren ser más papistas que el Papa. Entonces, ahora mismo estamos viendo cómo se intenta cercenar la libertad individual de la gente que quiere utilizar los medios digitales. Y esto tiene unos fines a nivel político en background, ¿no? Alguien está asesorando al gobierno para que esto suceda. El problema de esto es que, como siempre, lo hacen a lo torpe. Hay que tener en cuenta que con el tema, del T-MEC en las leyes de nuestro país, no se ha contemplado cómo se van a manejar los convenios de la ciberseguridad o lo que es las tecnologías cibernéticas, acorde a la Unión Europea. Por otro lado, modificar el código de procedimientos penales, hay que ver el impacto que eso va a tener, ya que hoy en día solo hay dos artículos que hablan de estos temas. ¿A qué me refiero con esto? Que si hoy en día alguien te denuncia y automáticamente tus imágenes o tu texto o tu trabajo intelectual es automáticamente eliminado de la red, eso va en contra de algo mucho más importante, que es la ley de libertad de expresión. Entonces, ahí empezamos a tocar temas que yo creo que alguien no se ha leído la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Por ejemplo, el artículo 1 te dice que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y dotados como están de razón, conciencia y deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Bien, ahí está lo bonito. Pero luego resulta que tenemos el artículo 19 que te dice que todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones y el de difundirlas sin limitaciones de fronteras por cualquier medio de expresión. Entonces, a mí esto del T-MEC, que alguien me explique dónde van a cazar los derechos universales firmados por todas las naciones, creo que fue en el año 56 o por ahí, por la ONU. A mí que me lo expliquen. Creo que se están acometiendo una serie de arbitrariedades que esto va a dar mucho trabajo a los departamentos penales y legales de muchos sitios. Porque, por ejemplo, el artículo segundo de las Naciones Unidas en lo que es a los derechos universales del ser humano te dice toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta declaración. Sin distinción, alguna de raza, color, sexo, bla, bla, bla. Entonces, uno dice, vamos a ver, yo estoy de acuerdo de que hay gente que toma fotografías, que las publica, que tienen su copyright y que hay otras personas que violan los derechos de autor. Ok, estamos de acuerdo. O hay gente que agarra un libro con un copyright, lo escanea y lo publica en formato PDF y encima le pone el derecho de copyleft. O sea, es absurdo. tú no puedes dar derechos de libre divulgación cuando has violado los derechos de la propiedad intelectual de un autor lícito. Bien, hasta ahí está bien. Entonces, a mí se me ocurre maquiavéricamente que ahora todo el mundo ponga en sus publicaciones debajo del todo copyleft o derechos ONG, por ejemplo, como argucia para que no te estén tocando las narices ciertos censores. También, por otra parte, se está poniendo muy de moda estas compañías censoras de carácter plenamente de izquierda comunista financiadas por la Open Society de George Soros, con lo cual sería un tema apasionante el que podríamos tratar aquí sobre esos temas. y esta gente necesita justificar cualquier cosa y cobrar de Facebook, de Instagram, de Twitter, de WhatsApp, de redes así similares. Entonces, estos movimientos censores están dando lugar a una contracorriente y la gente se está pasando a otras redes alternativas como vk.com en Rusia. Pero también sería otro capítulo apasionante el que nos llevaría a esta situación. Lo importante es que ahora mismo se están violando los derechos universales que han firmado un montón de naciones de acuerdo, desde mi óptica muy personal, a unos caprichos y unos intereses de un gobierno particular. Porque esto ni siquiera en la Unión Europea se ha planteado. O sea, esto es una fumada de alguien que dijo no, mira, aquí próximamente pueden ser elecciones, tenemos las redes sociales muy revueltas, tenemos las redes sociales que las mismas los usamos nosotros con nuestros troles, con nuestros bootnets, con nuestras granjas de likes y ahora resulta que la parte contraria entendió que también nos pueden contraatacar. O sea, es mi opinión personal, cuidado, lo estoy diciendo a plan romántico, pero sí es un hecho de que esta ley, la ley Monreal que se está llamando aquí en México, básicamente te dice te quieren encarcelar si eludes candados en el software o hardware con fines de investigación o estudio, vale, que me definan que son candados porque eso es otra historia. Si el programador de una aplicación comete la aberrante torpeza de dejar áreas de oportunidad por la cual cualquier erudito puede abrir el código fuente de la aplicación, de quien tiene la culpa, del programador o del quien lo utiliza sabiendo esa área de oportunidad porque el que descubre el área de oportunidad no cobra del programador, estamos de acuerdo. Bien, por otra parte te dice modificar el hardware de tu computadora o le instalas un sistema operativo distinto al original. Vamos a ver, yo en mi casa. Y con esto, digamos que también están sentenciando un poquito la parte de lo que viene siendo el jailbreak y estas opciones de customización de hardware, o sea, quizá aquí lo preocupante es que pues realmente tu hardware cuando tú compras una computadora pues tú vas a la tienda la adquieres ese pedazo de metal o de plástico dependiendo de la marca que tengas, pues finalmente tú lo adquieres y es tu y yo y tú deberías de ser responsable de si tú le instalas a este un open source software o le instalas ya sea Linux, le instalas Windows y nadie tendría el derecho de poder modificar los mismos. Pero bueno, ¿cómo el gobierno se va a dar cuenta? También, bueno, yo me pongo a pensar en esta parte y digo, qué ingenioso, mira, es como cuando querían poner en la época de Santana impuestos por las ventanas, impuestos por las gallinas, impuestos por los perros, pero pues finalmente, o sea, ¿cómo va a verificar el gobierno que yo no altero mis laptops, que yo no hago tuning? Estamos hablando de que yo, a mí quizá lo que las personas deberían de entender es cómo estos instrumentos de medición a veces del gobierno para las pandemias y demás, ¿tú crees que desaparezcan? O sea, ¿tú crees que una vez que ya se regule, ya digan, ya tengan saturada, ya regularon toda la pandemia, regularon, ya apagaron la curva, pues retiren todos esos sensores, retiren todos los trackers de sensores de rostro, todo este face recognition y todo ese tipo de como equipos de surveillance que nos están atacando, ¿tú crees que los desinstalen o se van a quedar ahí permanentemente? Mira, yo te puedo decir de donde vivo en Monterrey, esa tecnología aquí no existe. Sí, en el aeropuerto puede ser, en alguna estación por ahí de tren puede ser, pero no es la paranoia que se vive en México, Distrito Federal, donde hay cámaras hasta debajo de las alcantarillas. Entonces, la gente está asimilando o está asumiendo por defecto su violación de privacidad para poder hacer su día a día. ¿Por qué? Porque desconocen sus derechos fundamentales de libertad de expresión. Si nos fuéramos a la carta magna de los derechos humanos, los derechos de libertad del año 56, que son universales en el ser humano, automáticamente yo no he firmado para que a mí un gobierno me esté filmando por donde voy caminando. O sea, fíjate el área de oportunidad para los especialistas en amparos si la gente empezara a ampararse contra la instalación de cámaras en el Distrito Federal por violación de su intimidad. O sea, fíjate el pedo que se armaría y eso puede colapsar una instalación de cámaras. Claro, luego el gobierno te puede decir que puede ser por vigilancia y tal, pero si tú no estás de acuerdo que te firmen, ahí tienes la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares, que eso automáticamente va a chocar de frente contra estas medidas. Entonces, el tema que están rizando el rizo intentándolo aquí en México es realmente de control como en China. En China tú no tienes derechos de ningún tipo. Pero esto no es China. Cuidado. Entonces, a mí me interesa mucho saber la opinión de los abogados, penalistas, fiscalistas, la gente que está especializada en la protección de los derechos humanos, cómo tragan con que en una ciudad como Ciudad de México han instalado cámaras en todas partes y por aquello de vigilancia, lo que tú quieras usted si mandes, pero se está violando los derechos de la propiedad privada de las personas, de su imagen, etcétera. Entonces, yo creo que ahí se puede armar un collage interesante de demandas, de contrademandas y demás y aquello de lo hago por mis pistolas, pues creo que a más de uno le va a salir el tiro por la culata, como decimos. Yo te quería hacer una interrupción, Jesús, hablando un poquito del tema de las cámaras. Creo yo, bueno, por ejemplo, las personas y es parte de la seguridad pública en el C5, o sea, esas cámaras están ahí ¿para quién? O sea, voy a hacer un contraste un poquito extraño porque deberán de ser de los ciudadanos, el gobierno toma ese dinero para la seguridad pública, si hay un incidente, como en el caso de esta nueva balacera o este nuevo atentado que tuvo contra el secretario de la Ciudad de México, pues básicamente esas cámaras o esos sensores del C4, pues sirven para ver cómo estuvo una cosa o cómo estuvo la otra, pero yo nunca he visto que a mí o que a un particular, o sea, que a un ciudadano cuando choquen justamente, le hacen una multa sin cargo o pasa algún desperfecto, le dejen accesar a estas cámaras que deberían de ser de barso público y ese material que graban esos no solamente debería de servir a altos funcionarios para esclarecer dudas, o sea, esas cámaras están para los ciudadanos, para los funcionarios, para las dudas, para el periodismo, ¿para qué están esas cámaras ahí instaladas? Teóricamente es un fin loable de protección a la ciudadanía y como tú dices, cuando tienes un pedo o alguien o te asaltan, salvo que las cámaras en ese momento estén apuntando ahí, tú llames y haya un juez de control que exija la visualización en esa hora de esas imágenes, el acceso de los ciudadanos de a pie al contenido de esas imágenes es bastante complicado. Entonces, yo creo que estamos utilizando recursos muy buenos que pueden ayudar mucho a la sociedad con otros fines desvirtuados que es la protección de los equipos políticos. Ese es el punto, que es la percepción que tiene la ciudadanía. Dice el dicho que el miedo no anda en burro. Entonces, si el miedo no anda en burro, ¿por qué la ciudadanía va en chanclas y los políticos en carros blindados muy costosos? Creo que ahí estamos hablando ya de la doble moral o de la imposición ahora de todo esto de los bloqueos digitales o de las restricciones de derechos que sí, yo estoy a favor de que haya un cierto orden, un cierto, ¿cómo te diría yo? Una regularización de los accesos a internet, sí, pero para todos. O sea, no es posible, por ejemplo, que en las redes sociales cualquier comentario en contra del actual gobierno se ha censurado, en cambio comentarios con pedrastía, pedofilia, derechos de los grupos sexuales hacia la pedrastía no son censurados. O sea, estamos viendo ahí una doble moral muy peligrosa en los cuales se pueden, por ejemplo, ¿dónde está Anónimos México? Porque Anónimos México todas estas medidas de la ley monreal les van a afectar y les van a partir la madre. Claro, también de Anónimos México hay un grupito que son los que están asesorando a este gobierno y eso se sabe. O sea, tú sabes, Héctor, de que esto somos un mundo que nos movemos en las redes digitales pero al final sabes quién es cada quién y en lo que está haciendo. Yo simplemente soy un observador que cuento mi experiencia. Yo no estoy metido en las líneas de combate ni de unos contra otros ni nada. O sea, eso es que ellos se maten entre ellos. Pero lo que sí me parece muy grave que ahora mismo estén restringiéndose los derechos digitales de los ciudadanos ante el desconocimiento de los ciudadanos con la colusión de los medios de comunicación que están muy calladitos como señoritas de la vida galante. Entonces, tenemos que tener muy claro que hoy en día los ciudadanos nos encontramos más indefensos que nunca. Leí hace tiempo una máxima que me llamó mucho la atención y me hizo pensar cuando los teléfonos tenían cable las personas eran más libres. Ahora que son inalámbricos la gente está esclavizada. Yo recuerdo cuando estaban los vipers y todos estos dispositivos me recordaba mucho a los cencerros con las vacas. O sea, si querías ver dónde estaba una vaca escuchabas el cencerro. Con los vipers querías saber dónde una persona le mandabas un viper y automáticamente sabías dónde estaba. Hoy en día con los celulares la gente ha perdido su libertad inherente. Entonces, creo que... Quiero comentar otro detalle bueno, pasando al punto de lo que venimos hablando en la parte de lo que vienen siendo los impuestos. Como tú lo comentas, parece que el internet pues no estaba siendo algo tan tan tocado, por así decirlo. Lo tenían un poquito de lado los gobiernos, o sea, no le estaban dando interés. Ahora parece también que hasta a nivel impuestos, lo estamos viendo con Airbnb, con Uber, acaba de declarar en una de las mañaneras este personaje de la acción tributaria que pues efectivamente los contenidos digitales ya sea que tú mandes un PDF, ya sea que tú cobres un video, también así mismo como las aplicaciones de citas, todo este tipo de cuestiones ya de servicios digitales y cosas que van muy ligadas al internet pues que también van a estar en un esquema de retribución. ¿Tú cómo lo ves? O sea, ¿nos van a cargar la mano todo este internet que estuvo descontrolado? ¿Lo van a querer apretar hasta que lo absorban? ¿O realmente va a llegar un punto mediatorio donde todos vamos a estar tranquilos? Mira, yo estoy de acuerdo que la gente, los creativos, los empresarios, paguen los impuestos adecuados a lo que la ley marque en un momento dado. Lo que me parece ahora mismo que esto es como Venezuela o como Cuba están asfixiando la creatividad y están invitando a la gente a que cometa ilícitos. ¿A qué me refiero con esto? Quieren cargarse el dinero efectivo y lo que está apareciendo ahora es el trueque. Yo te doy un kilo de café y tú me das tres kilos de manzanas. Con lo cual eso no tiene ningún tipo de asiento contable. Y parece mentira que este gobierno que conoce muy bien cómo es la idiosincrasia del mexicano que realmente la mayoría son pobres, son gente muy humilde. Ahora con esto de encarecer todavía más los accesos digitales, pues estás invitando a la gente a que vuelvan al teléfono de cable y que pasen de las tecnologías de información. Básicamente, ¿por qué? Porque va a ser incosteable. O sea, si yo ahora mismo por consultar una página web voy a tener que pagar a ver de dónde y si encima la persona que postea una información pública va a tener que pagar no sé qué impuestos, al final lo que se va a convertir el gobierno es un estado de recaudación forzosa, involuntaria en contra de los intereses de la ciudadanía y esto se va a revertir en contra de las personas que lo están defendiendo. De hecho, ya empiezan a haber sentadas virtuales, recientemente hackers atacaron no sé qué secretaria de gobierno, o sea, como que empieza a haber un pulso duro contra este gobierno y hay que entender bien, claro, yo estoy seguro que la gente de Anonymous México tiene identificado a los tres o cuatro asesores de gobierno que también son hackers que están ayudando a este gobierno a esta situación. No quiero decir que hay un enfrentamiento contra ellos, pero me gustaría recordar el caso de Anonymous, creo que recordar en Veracruz que se pusieron muy chulos en su momento y luego los narcos mataron a uno de sus miembros. Al final todo se sabe. Entonces, porque seas un hacker bien chingón y estés asesorando al gobierno en contra de los intereses de la ciudadanía en cuanto te identifiquen pues probablemente te acaben colgando de las patas de un puente. Y esto, yo sé que es muy aventurado, no estoy diciendo con esto que haga apología del terrorismo ni mucho menos, por favor, no se trata de esto, se trata de que seamos solidarios. En México estamos pasando una situación económica muy complicada y en vez de estar pensando cómo chingarme al vecino, teníamos que estar pensando cómo ayudar a que México salga adelante, cómo entre todos salgamos adelante. Porque, por ejemplo, los temas de que si yo voy a modificar mi hardware como me dé la real gana, me van a meter al bote por la ley Monreal, señor Monreal, dedíquese usted a otra cosa, no a joder a los mexicanos. Ese es el punto que hay que tener claro. Tenemos gente muy capaz, gente joven, maravillosa, gente creativa, que ahora mismo se están yendo fuera de México porque aquí dentro nadie es profeta en su tierra. Entonces, estamos viendo cosas tan absurdas como si tú fabricas o reemplazas elementos genéricos de dispositivos como impresoras, cafetera, lo que quieras, también te pueden meter al bote porque estás modificando una patente. Oye, espérate, yo si compro algo, me compro una lavadora y en vez de un motor eléctrico le pongo un motor de dos tiempos, cuatro cilindros, es mi problema, eso no es del gobierno. Claro, todo esto, así con la mercadotecnia institucional suena muy terrorífico, pero no nos engañemos, en México no tenemos gente preparada para perseguir los delitos cibernéticos. Es un pedo cuando tienes que poner una denuncia en un centro de orientación de denuncia de cualquier lugar porque ni los policías saben de qué le estás hablando. Entonces tú imagínate ahora que de repente empiezan a haber demandas y amparos contra esta ley. El sistema judicial mexicano lo van a colapsar porque ya la gente le tiene ganas a este gobierno por la cantidad de arbitrariedades, irregularidades y totalmente situaciones digamos antagónicas con el deber ser de un gobierno. Yo animo, si algún gobernante me está escuchando que probablemente esto caerá en algún C5 a que se dejen de pendejadas a que ayuden al pueblo a salir porque cuando un país ayuda a su gente como los países de primer mundo ante una pandemia les retiran los impuestos le dan facilidades y encima a la gente joven a los que fabrican software a las fábricas de software hechas principalmente por millennials le invitas a que sean más creativos más productivos a que generen trabajo y empleo entre jóvenes esa gente es el futuro de nuestro país lo que no puedes hacer es desmotivar la creatividad de la juventud y que la gente que realmente valga se vaya afuera porque Estados Unidos abraza la ingeniería mexicana pero vamos porque lo conoce sabe la creatividad entonces yo estoy viendo cosas aquí que son realmente absurdas desde mi punto de vista muy personal o sea yo como Jesús Torrecillas no como otra persona yo no hablo en nombre de ninguna compañía sino entre tú y yo estamos hablando hablando ideas abiertas para que alguien agarre el testigo de esta conversación y diga oye es verdad nos estamos cargando la ingeniería mexicana nos estamos cargando la creatividad vamos a acabar todos como Cuba con una cartera dime si algo que te quiero comentar un poquito interrumpiendo el tema bueno tocaste ya varias veces nosotros repetimos la palabra de C5 o sea la gente quizá no lo entienda pero quiero que les expliques no tanto que es un C5 que quizás es una cuestión técnica sino que la gente entienda cómo llegas a ser tú el jefe de sistemas de un C5 vas a una certificación tienes que tomar exámenes de confianza porque una persona que está a cargo de un C5 se imaginaría como que puede tener el control de todas las cámaras de una ciudad incluso pueden tener acceso a los semáforos pueden comunicarse con policía de tránsito con policía municipal con policía o sea es una conectividad amplia y realmente en qué manos está quiénes están manejando estos C5 que tienen información de los ciudadanos y cómo podría afectar mis derechos digitales que a lo mejor yo le caiga mal a un policía cibernético o que yo le caiga mal a la empresa que está a cargo del C5 o sea cómo este tráfico de influencias o quién está a cargo de estos sitios y si estamos en las manos adecuadas cómo lo consideras tú vamos a ver te voy a contar una anécdota hace 4 o 5 años aquí en el C5 de Nuevo León con una con una empresa televisora española logramos entrar y digamos la primera vez que se veían imágenes de ese centro de control y a los pocos días el director apareció ametrallado dentro de una camioneta y prendido fuego la permeabilidad de los centros de control y de las policías es algo que es vox populi ¿no? entonces también aquí en Nuevo León en los teléfonos por ejemplo de denuncia anónima han sido un fracaso ¿por qué? porque la gente sabe quién está detrás muchas veces ¿por qué? porque ganan salarios muy limitados en el aspecto humano pueden ser gente muy capaz gente realmente que tienen empuje que quieren ayudar al país que se meten a la policía por vocación porque quieren lo mejor para el país ¿no? pero luego cuando te encuentras que tu jefe es medio transa o que hay unas directrices políticas determinadas porque todo esto lo mueve la política no te engañes o sea yo por ejemplo hace dos, tres años me invitaron a dar unos cursos al C5 de informática básica por una ley que salió al final del periodo de Peña Nieto y al final bueno pues aquello fue un desastre o sea a mí me dijeron bueno ¿cuándo vas a cobrar tú por un curso de dos, tres semanas? yo dije bueno pues ponle tú 150 mil pesos pero lo daba un experto o sea y al final lo dio una persona que X cobrando un dineral entonces también hay que tener en cuenta el nivel de los proveedores de estos centros de control y de monitorizaje ¿no? donde obviamente yo siempre me he quejado de que cuando la gente no tiene ética la gente no tiene honorabilidad pues obviamente eso permea en cualquier estamento de la sociedad y es muy triste que tengamos gente con mucho empuje gente joven gente luchona en esos centros de monitorizaje y control y luego se vean decepcionados ¿no? por la corrupción a altos niveles por la politización de esos centros ahí tú lo dijiste en Ciudad de México ¿no? a este político que acribillaron y que bueno se salvó pues de milagro ¿no? de milagro yo creo que tendría los escapularios y había rezado los santos rosarios a la mañana porque fue una auténtica salvajada ese atentado entonces tú imagínate el mensaje a una ciudadanía que lucha que que trabaja día a día por ganarse la papa ¿no? ¿qué qué mensaje le estás dando? toda esa tecnología y resulta que cuando te a una señora que acaba de ir al cajero y agarra su quincena que le ha costado mucho sudor y lágrimas resulta que un cabrón le roba en la bolsa y las cámaras no ven nada ¿y para qué tienes la policía interbancaria? o sea realmente tenemos recursos México tiene como cuatro mil quinientas policías o algo así o cinco mil o sea ya ya son disparate el número de policías y para qué si la percepción de la ciudadanía es que es inoperante entonces en el mundo digital lo que merecería la pena es que pusieran al frente de esos cinco menos burócratas y más expertos más expertos pues como tú podrías ser Héctor que llevas muchos años en el mundo de la ciberdelincuencia o sea me refiero luchando contra la ciberdelincuencia porque sabes cuando un operador te dice oye Héctor resulta que aquí esta situación se me pasa de control qué harías tú como experto en cambio si te ponen un burócrata encima de un centro de comando y comunicación pues qué qué le vas a permear a la gente pues nada y luego si encima los cursos que se imparten son cursos bastante descafeinados pues yo por ejemplo a todos estos ciberpolicías que alguno me estará oyendo y replicando este mensaje tuyo yo le diría que estudien mucho que se que pidan a sus superiores cursos especializados por ejemplo los que tú das Héctor desde tu desde tu organización para que entiendan cómo abordar el cibercrimen para que entiendan cómo resolver situaciones y también pedir a los políticos que dejen a los centros de control despolitizados es decir que la gente que trabaja eso es una parte super clave eso que acabas de mencionar bueno estamos ya tocaste el punto de la policía cibernética que bueno es un punto super delicado que a veces eludimos para no llegar a tanta polidería pero bueno vamos a vamos a tocarlo en este punto y ya de una vez de fondo la policía cibernética es como el soldado raso vamos también a explicarle a la gente eso o sea un policía cibernética está como de soldado raso ahí atrás de una computadora generalmente los ponen de señuelos para sitios como la pedofilia en internet y otro tipo de cosas pero realmente no es una persona que ni sabe escanear puertos ni sabe que es metasploit no sabe atacar vulnerabilidades no va a saber nada de de estas cuestiones pero quiero llegar a un punto todavía más crítico si me permites en la parte de los secretarios de gobierno entiendo que el policía raso o el policía que yo pongo en el C5 pues no tiene la capacidad por algo le pago menos pero un secretario de una ciudad tan importante tú crees que sabe que es un man de miro tú crees que sabe que hay una piña wifi tú crees que sabe de este tipo de que los cárteles o en las intervenciones las puede tener incluso informáticas y tener el enemigo en casa en estas dependencias o sea porque esos secretarios ya no son el soldado raso que mandas a morir porque ese secretario no tiene esos conocimientos de ataques de espionaje ataques de infraestructura por wifi ataques de infraestructura interna servidores ataques a la privacidad de sus correos electrónicos incluso de sus móviles con desde troyanos hasta spyware avanzado o ya ser víctimas de una cosa como se le conoce el advanced persistent threat que básicamente el crimen organizado puede tener un APT contra el gobierno permanentemente el gobierno no lo entiende pero pues el crimen tiene un APT todo el tiempo contra el gobierno y el gobierno ya no sabe qué hacer de repente tiene chalecos antibalas en vez de matar 10 matan 5 y pues no sabemos para dónde vamos o sea qué opinas ya de los secretarios o sea debería haber un secretario de ciberseguridad en México o porque o el mismo secretario de seguridad o el mismo procurador hay que mandarlo a que tome un curso de informática para que sepa cómo lo puedan atacar o sea está súper desbalanceado cómo mejoramos esto para que no se la balanza se acomode o sea más equivalente mira yo te voy a poner el ejemplo de Japón Japón el éxito que tiene como país es que los empresarios brindan empresarios una serie de ventajas tecnológicas y hacen una mancuerna ganar-ganar aquí en México por desgracia cada seis años todo lo que invierten en tecnología se va al basurero se descontinúa se hacen planes para ver quién se lleva el moche más grande recordamos al caso por ejemplo de la vil en ciclo media de toda esta gente que se hicieron millonarios a costa de cobrar el triple y eso está documentado en la prensa yo no estoy diciendo nada que ofenda sino que está ahí benditas hemerotecas quiero decir lo triste es que la ciudadanía es muy noble no exige y no tocan a la puerta al secretario que tú dices oiga mire señor yo considero de que debe haber un plan nacional de ciberseguridad creado por expertos no por burócratas porque yo cuando cayó en mis manos el programa de formación del C5 de aquí de Nuevo León era el mismo de todas las entidades perdón lo que voy a decir yo me eché a reír porque en dos semanas pretendían dar un curso o tres semanas un curso que lleva a una persona años de especialización años de trabajo y esfuerzo entonces claro de estos jóvenes muchachos que están ahí como carne de cañón en los C5 todo el día viendo que si esto que si lo otro esa gente en vez de tenerlos ahí yo los tendría ok sus ocho horas de trabajo y luego aparte les daría cursos de formación para hacer los ingenieros en el área de cibercriminalidad con expertos detrás no con empresas patito dando soporte y proveyendo cursos que realmente no valen para nada entonces debería haber una universidad centralizada de ciberseguridad por ejemplo se me ocurre mucho la universidad tecnológica de Chihuahua la UACH se me ocurre la UNANCERT en Ciudad de México incluso el tecnológico de Monterrey en fin tenemos capital humano capaz de enseñar si tenemos se les invita a formar a esa gente en la mayoría de los casos no esa es la triste realidad entonces ¿quién carajo está formando a esto? pues dos oportunistas y fabricantes de software ahí tienes los dos problemas no puedes hacer seguridad de un país cuando la seguridad está referida a fabricantes en absoluto te quiero hacer un puntito en la parte de bueno hemos escuchado que está esta tecnología extranjera aquí en México llamada por ejemplo bueno no es tecnología extranjera más bien cuando la gente quiere espiar contrataron en sus momentos a Hacking Team han contratado a Grupo NSO Group para las cuestiones de atacar a los activistas y a los periodistas con esta malware llamado Pegasus bueno como lo sabemos pues nuestro presidente dice que ya no hay espionaje más sin embargo no tiene injerencia en esa marca o en esa empresa llamada NSO Group ellos ya están sacando un equipo hace una semana o sea está recién salido del horno para que lo compren todos los mexicanos y todas las fiscalías y cuestiones demás un nuevo sistema para atacar drones y para espionaje en drones es decir cómo se regula por qué México es el país número uno en comprar esa tecnología o sea por qué compramos tanto espionaje es por la guerra contra el crimen organizado es porque realmente el PRI contra el PAN contra los de Morena no saben qué hacer y se espían todos contra todos qué estamos viviendo porque México es el país número uno el mayor cliente de Hacking Team en toda Latinoamérica cómo podemos cómo llegamos a ese punto bueno yo te lo dije antes o sea hay unos muy buenos comerciales de esas firmas aquí que dan moches a diestra y a siniestra un producto que te cuesta 10 millones se vende al gobierno en 20 millones ¿dónde se van esos 10 de diferencia? pues bastante ¿no? mira yo recuerdo yo viví en Egipto y allí la gente estaba harta del gobierno el gobierno intentó controlar la manifestación de la plaza Tahir utilizaron para ello el producto se llama Palantir Palantir es un producto inglés que solo se vende en gobiernos el tema de Pegasus de estos italianos pero también tienes Narus Narus el antiguo ¿cómo se llamaba? Carnivore Carnivore que lo tenía antes McAfee ¿no? entonces hay herramientas muy sofisticadas costosísimas costosísimas que se dedican a esto o por el tema de crear pilots en celulares para el tema de Pegasus por ejemplo también hay herramientas como Oxygen Oxygen te permite detectar si en tu celular tienes ese tipo de malware entonces cuando te metes en el tema del contraespionaje o ciberterrorismo y demás por desgracia en México todas esas tecnologías se están utilizando según lo que dice la prensa y algo de razón deben tener para decirlo así aclaramente para espiar a los contrarios políticos y para espiar a lo que es la prensa qué triste ¿no? de que México puede ser un país maravilloso donde todo el mundo puede convivir y nos encontramos de que el gobierno hace dispendios económicos solamente para proteger sus intereses en el momento es triste es muy triste la tecnología ahí está los proveedores en las licitaciones hay que cumplir una serie de condicionamientos ¿no? para ser proveedor de gobierno y hay que hablar claro todos los proveedores de gobierno pagan comisiones esto puede ser una especie de escándalo que yo lo diga pero lo digo un ciudadano normal y corriente yo intenté vender en su día cosas al gobierno y realmente era escandaloso como tenías que pasar por el aro en la serie de niveles de corrupción hablo del tema por ejemplo de enciclomedia conocí gente que al final ganaron las licitaciones de los antivirus fue un escándalo o sea de 7 millones de pesos un licenciamiento al final perdón 7 millones de dólares facturaron 14 millones 15 millones o sea todo eso ¿dónde está la auditoría central de México para investigarlo? pues no interesa el pueblo mientras siga pagando y siga estupidizado viendo tetas, culos en televisión partidos de fútbol y estén agarrándose la peda tenemos políticos que realmente les falta ética les falta honorabilidad les falta fe en Cristo para poner en orden la casa entonces mientras no tengamos eso pues lo que siempre hemos dicho los políticos reflejan el nivel intelectual académico y moral de la población ni menos ni más políticos malos pueblo chafo políticos buenos pueblo coherente ahí tienes a Suiza tienes a Finlandia Dinamarca Suecia Suiza o sea ¿cómo son sus políticos? coherentes con su población porque la población tiene una cultura de queja entonces si sale un periódico de los medios que todavía no están controlados por este gobierno y exponen y ventanean un acto de corrupción de compra de software ilegal o de software para espionaje automáticamente en un país de primer mundo esos políticos se van al bote porque están haciendo una malversación de fondos públicos y desviación de dineros no autorizados para ese fin y ya ves a Peña Nieto se fue a España y vive en su super mega quinta pagada por los impuestos de los españoles y no pasa nada entonces el mensaje del no pasa nada pues el otro que si se compra 70 camionetas blindadas y luego la renta porque la empresa es de un amigo o sea cuando tú ves todos estos dispendios tú dices vamos a ver y pretenden que México salga adelante no lo que tenemos que hacer es dar la espalda a esta clase política y que el mexicano entre todos nos ayudemos trabajando con esfuerzo con tesón no esperando una dádiva ni un ni una ni un lonche ni una camiseta ni un frutzi y salir adelante o sea tenemos que trabajar ahora más que unirnos y desde por la mañana decir señor gracias por estar vivo te ofrezco mi día y cuando llegas a tu casa decir señor gracias porque llegué a mi casa con vida entonces cuando el mexicano se una de verdad y le des la espalda a estos políticos que realmente en la historia en los 200 años últimos ha sido un auténtico desastre entonces saldremos adelante nos tenemos que quitar el complejo del malinchismo el complejo de que somos peores no yo siempre digo en mis conferencias con los jóvenes si fuéramos en México tan malos compañías internacionales como Aerospatial no estarían en México empresas tecnológicas como Boeing no estarían en México empresas como Volkswagen como todas estas carroceras importantes ¿qué pasa? claro en México paga más barato sí pero la ingeniería mexicana es impresionante yo estuve impartiendo hace poco unos cursos de ISO 2701 en una compañía que trabaja para Volkswagen allá en ¿cómo se llama esto? en Nuevo Laredo y la verdad yo me quedé impresionado la tecnología que tenían o sea impresionado no tenía que envidiar a una empresa europea ni de chiste entonces yo siempre digo señores dejemos de de mirar al suelo miremos hacia adelante porque cuando miras hacia adelante miras un un horizonte maravilloso pero si miras al suelo solo te ves los pies y no te das cuenta de que delante puedes tener un poste o puedes tener un maravilloso horizonte entonces eso es lo que nos falta a nosotros a los jóvenes nos falta también a los senior que permear a los jóvenes este conocimiento y como ciudadanos bueno o sea a una persona normal que nos está escuchando que puede hacer uso de internet que al menos tiene todavía este derecho no lo tiene censurado ¿qué le recomiendas? o sea ¿qué hago yo como un ser humano desde mi casa? me meto a marchas digitales me pongo a hacer de fases en nombre de anónimos para que el gobierno nos libere o sea también parecería que no quiero malintencionar a los usuarios a cómo defender sus derechos desde tu punto de vista ya más como una cuestión diplomática como una cuestión profesional cuando se ve violentada tus derechos digitales o tu libertad de expresión en internet ¿qué le recomiendas a las personas que hagan? sean pacifistas tomar las armas y hackear al gobierno o sea ¿qué debemos de hacer para tampoco pasarnos nosotros pero que el gobierno tampoco se pase con nosotros para mantener esta cosa un poco a tono parejo? me haces una pregunta muy complicada dependiendo de que la cultura de México en los últimos 200 años ha sido nefasta contra la ciudadanía y muy favorable a los políticos ¿a qué me refiero con esto? yo no defiendo ningún ni sentadas virtuales ni ataques al gobierno ni demás pero sí defiendo que cuando alguien hace una protesta contra una ley de gobierno todo el mundo vaya y acuda no porque te den un frutzi blanche una camiseta de morena vas a acudir los acarreados no o sea tiene que salir voluntariamente porque esos que han vendido su voto al gobierno actual y al anterior y al anterior y al anterior al final son los que mantienen a esta masa política que está jodiendo al país entonces el ciudadano tiene que aprender a decir las cosas con educación con todos los mecanismos legales habidos y por haber expresando su opinión en grupos en colectividades y exigiendo al gobierno resultados o sea no es posible que mucha gente que votó a morena ahora mismo no tienen medicinas para el cáncer para sus hijos eso me parece absolutamente deleznable y en el nivel tecnológico lo que quieren acceder es una ley mordaza hablando claro entonces si los mexicanos nos dejamos meter el palo hasta la nuca la culpa de quien las tiene el gobierno ya sabe como es el mexicano lo que no lo que no entiende es que el mexicano también cuando se une puede ser peor que la época de Pancho Villa que era otro elemento digno de tener en consideración por sus barrabasadas que la gente no conoce pero bueno el punto está en que tenemos que exigir al gobierno con los mecanismos legales que tenemos todavía que se pongan las pilas y si este gobierno no sirve que se lo deje y si una persona quiere imponer la ley mordaza en las redes digitales pues fíjate lo que supondría por ejemplo a los promotores digitales que todo el mundo apagara los televisores durante 24 horas yo estoy ejerciendo mi derecho de elección yo le doy switch y te va a ver la televisión tú mame porque yo no la voy a ver entonces tú imagínate las televisoras como apretarían al gobierno diciendo oye nos estamos pasando o 24 horas sin celular y haces una sentada virtual o descuelgas el teléfono o los teléfonos descolgados o sea mecanismos que no hacen mucho daño pero si tienen un alto impacto y coste político se pueden utilizar los han hecho siempre hay gente que ha incendiado no sé cuántos pozos de petróleo y ahora está de presidente o sea en el país del que no pasa nada cuando el ciudadano se empodera de una forma bien queriendo lo mejor porque si este señor no funciona hay que decirle mire señor de verdad usted lo intentó yo no entro si usted es corrupto o no es corrupto si es mazón o es anticristiano no eso es su problema y su conciencia simplemente no haga más daño a México no haga más daño y es un grupo político igual y igual que se le respetó la impunidad de los anteriores se le respeta y que creen elecciones libres con gente capaz porque lo que nos falta en México son gente con valores cristianos gente que proteja y digamos utilice la defensa del ciudadano antes que la defensa de sus bolsillos personales entonces este tipo de aberraciones como la ley monreal y demás lo vamos a ver constantemente si no nos quejamos también es un tema que utiliza este gobierno como pulso mediático para tomar la medida del descontento ciudadano o sea si ahora mismo por ejemplo no es una idea simplemente es una elucubración de este momento imaginaros que todas las organizaciones de Anónimos México Anónimos Latinos Anónimos España de repente hacen una sentada virtual contra el gobierno de México diciendo o retiras la ley monreal o tus sistemas de información no valen queso a las 48 horas verás tú quién dobla las manitas y no estás haciendo ningún daño estás haciendo tu derecho y bueno tocaste un punto muy importante que viene siendo que lo dejaremos para otra sesión y otro webcast antes que nada también los invito aquí a hacer tejen abajo en los comentarios sus preguntas comentarios todo lo estaremos atendiendo en vivo y bueno también quiero invitarte a que les des ya digamos que ya les especificamos cómo es el escenario que no es nada alentador que la libertad de expresión y los derechos digitales tienen que tomarlos por su cuenta llaman no dura y si no el gobierno pues siempre les va a pasar por encima pero qué consejo práctico les darías o sea qué puede hacer un ciudadano qué hago yo para proteger mis derechos digitales y ya enseguida iremos con las preguntas bien esto es muy fácil no hagas aquello que no quieres que te hagan a ti si yo por ejemplo utilizo una foto con un copyright y quiero hacer un trabajo universitario lo que yo haría es me pongo en contacto con el actor de la foto le digo oye quiero hacer un trabajo me gustaría utilizar tu imagen me la autorizas o sea crearía ese canal y probablemente el autor te va a decir mientras pongas la fuente sin problemas te pongo un caso hace dos meses yo publiqué en linkedin un artículo bueno más bien fue un posteo breve sobre granjas de trolls granjas de likes granjas de boots y yo pensaba que iban a leerlo dos mil personas como mucho tres cinco mil oye en dos semanas lo leyeron ochenta y cinco mil quinientas personas me llovieron entrevistas como no tienes idea yo estaba sorprendido de la radio de unos y de otros y me dijo una persona oye me gustaría publicar un artículo de los sistemas digitales de o sea lo que es todo la propaganda digital la mercadotecna digital puede utilizar tu artículo digo sí por supuesto utilízalo mientras pongas la fuente y el enlace de linkedin yo sin problemas al contrario para mí fue un orgullo porque ayudé a otra persona que está metida en marketing digital a lograr convencer a directores generales de que deben poner medidas para evitar los falsos likes que dañan muchísimo la imagen de corporaciones porque son todos tendenciosos básicamente y políticamente ya ni hablamos pero bueno no es el punto también yo diría la gente que compren software legal yo sé que Bill Gates ahora mismo está más devaluado que una moneda de medio peso pero lo que tenemos utilicen software libre como lo que es Linux está muy bien utilicen software en comunidades que tengan licenciamiento porque la gente que crea software tiene que comer de algo y si tú te lo pirateas pues estás jodiendo a alguien es como si tú tienes un carro y de repente te roban una rueda pues mentas la madre evidentemente pero eso es lo mismo que cuando tú robas software o sea hay que tener el licenciamiento en las computadoras y te voy a dar un dato más del 60% de las compañías en México tienen software ilegal o apócrifo o le han metido un crack para funcionar por ejemplo Windows Server 2000 Windows Server 2007 etcétera imagínate cómo estamos en ese aspecto obviamente yo sé que el licenciamiento de software es muy caro Microsoft se ha ido a la estratosfera en precios de licenciamiento no tiene sentido que cueste tan caro el software entonces eso invitas a que gente desarrolle software parecido editores de PDF por ejemplo o editores parecidos a Word de costo muy moderado y accesible a la gente o sea yo considero que si queremos jugar duro contra un gobierno que no nos está defendiendo demasiado tenemos que ir siempre por la legalidad por delante utilizando los derechos de los ciudadanos acorde a la legislación vigente y no creando situaciones de compromiso que se puedan llamar ciberterrorismo porque serían digamos bajarnos al nivel que la gente mala lo está haciendo muy bien por aquí tuvimos un par de preguntas vamos a tratar de condensarlas para no tomar demasiado tiempo dice por ejemplo ¿cuáles son las actividades del famosísimo C5? ¿qué hacen realmente? una pregunta va orientada a los C5 y la segunda pregunta dice ¿deberíamos los ciudadanos de prepararnos para el espionaje? o sea aprender a utilizar Tor aprender a navegar anónimamente si es ya como un requisito me gustaría ver tu opinión acerca de esas dos preguntas bien mira antes hablamos de las cosas malas entre comillas cosas malas de los C5 no los C5 hacen una labor impresionante increíble con los pocos medios que tienen porque por desgracia el dinero se lo llevan los políticos no les llega en infraestructuras de actualizaciones y demás salvo que quieran utilizar el C5 para espionar a un competidor político eso ya es otra historia pero de lo que yo conozco esa gente por ejemplo cuando un juez de control manda una instrucción ellos tienen que elaborar la conexión por ejemplo con Gmail en Estados Unidos te pongo un caso imagínate de que tú como Héctor recibes a correos mentándote la madre anónimos etcétera 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 hablas con la persona adecuada con un fiscal por ejemplo el juez de control emite la orden al C5 y el C5 investiga porque si es una cuenta de Gmail automáticamente tiene trazabilidad el Gmail está centralizado en Estados Unidos con lo cual se puede saber la IP donde se mandó ese correo a la hora y la operadora telefónica tiene que dar la información sobre la autoría de quien tenía asignada ese IP en ese momento con lo cual eso se puede abrir por ejemplo el tema de los contratos digitales hay mucha gente que está haciendo ahora fraudes digitales del tipo de incumplimiento de que tú firmas un contrato digital y luego tu información se utiliza para otra cosa entonces tú te ves ahí en la impotencia de que hago entonces bueno pues hay que ayudar también a los C5 a nivel legal y jurídico para que tengan esas competencias porque son los que tienen la competencia de abrir una investigación frente a un agravio de un ciudadano también los C5 hacen investigaciones por ejemplo contra la pederastía la pornografía si los dejan contra los narcos los narcos el narcotráfico todo el tema de las bandas organizadas de robos de cosas en las ciudades también está en el tema del seguimiento de delincuencia o sea ellos hacen mucha labor en la sombra muy interesante realmente a veces es muy ingrata su labor porque la hacen desde el anonimato pero caramba yo creo que tenemos una clase empresaria mexicana muy fuerte para exigir al gobierno que a esa gente les ayuden con más formación de primer nivel con más formación de empresas certificadas de empresas con solera y tradición y no con empresas patito que es lo que yo he visto por contactos y comentarios de gente que conozco en diferentes C5 la otra pregunta me la refrescas por favor Héctor Sí, claro la otra pregunta viene orientada a cuestión de Tor de hecho llegó una pregunta todavía adicional la estoy mostrando en pantalla dice ¿qué tan cierto es que los proveedores de internet como Telmex están bloqueando la navegación por Tor? yo quiero indagar un poquito en esta pregunta y mencionar que un artículo de una persona llamada Gunnar Wolf el cual es un matemático que desarrolla Debian ya hizo algunas pruebas en las que efectivamente están tratando de censurar que nosotros nos podamos conectar esta red de nodos ya me queda un poquito de tiempo para cerrar me pediría concluir con esta cuestión de si recomienda la navegación anónima y qué tanto sabes si en un futuro el gobierno nos va a censurar la navegación por Tor Evidentemente el gobierno quiere tener el control de todo como en China pero hay una cosa bien clara el libre el libro hace libres y la ignorancia esclavitud miseria y dependencia entonces por muchas trabas y muchos controles que quieren hacer en los gobiernos siempre habrá anonimizadores siempre habrán tecnologías de salto o de bypass o sea el que hace la ley hace la trampa entonces ahí también tú sabes Héctor que si uno quiere saltarse las reglas se lo va a hacer de una forma u otra lo va a hacer incluso habrán gente redes paralelas dentro del universo de las redes y que ni siquiera las telefónicas o las operadoras se den cuenta de lo que está pasando pues muchísimas gracias ha sido un gusto tenerte con nosotros otra vez esperamos tenerte para tocar nuevos temas agradecemos mucho a las personas que nos estuvieron viendo para más información sigan nuestro canal no olviden darle like muchas gracias hasta la próxima gracias Héctor y que conste que yo no soy un apologista del ciberdelincuente ni contra no olviden no olviden